¡Vamos ahí! Hoy llegó un beso, un besito, me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde, por olvidar mi amor Vengo muy desesperado, que bonita es la panorra Yo sé que nunca vino, se me fue ¡Eso! El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tocó esa bendición El apagón hizo cariño Qué terrible oscuridad Solo sé que nunca vino Se me fue Y la mano salida Y la mano salida Y la mano salida Y ese vacino Y ese vacino Vamos bailando Ahora Hoy me compré ese muerecito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volvía mi amor Y yo fui desesperado Porque mi relapagón Porque en un camino Se me fue Aprovecha, aprovecha Eso Y esa vueltita Ey, ey Y esa vueltita Ey, ey Y esa vueltita Ey, ey Vamos bailando Eso El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tocó esa bendición El apagón hizo cariño Qué terrible oscuridad Solo sé que nunca vino Se me fue Los Oye Morena Un beso Si me quieres Si me no ¿Por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Eh, 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 eh Los bienvenidos Venidos de ganos Para el compañero El pasito Ahora Sí Sabor Ey Ay, ay, ay Qué bonito Como lo baila Esperamos Eso Y esa pasito Y esa pasita Sí Esa pasita Sí Gózalo Oídalo A ver Eh Mueve Mueve La cintura La pollera La cadera Gózalo Oídalo Si me quieres ¿Por qué no me dices la verdad? Oye Morena Si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? Vamos Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te adoro Y nunca te podré olvidar Vamos ¡Ey! ¡Buen provecho, gente linda! ¡Buen provecho! Con el riquísimo cariño Ay, si me quieres Ay, si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? ¡Ey! Ay, si me quieres Ay, si me adoras ¿Por qué no me dices la verdad? De verdad Sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Sabes bien que yo te adoro Y nunca te podré olvidar Un besador Y para todas las lindas chiquillas Para todas las colegialas Para ti, mi amor Las chibarinas de amor Oíste viso Con tus libros caminando Colegialas de mi vida Colegialas de mi amor ¡Eso! ¡Eso! Y no te soplíes A ver que ya mirarte Solo por ti estoy oyendo Colegialas de mi amor ¡Oíste! ¡Perdona, colegialas! ¡Las chibarinas! ¡Las chibarinas de amor! ¡Eso! Colegialas Colegialas, linda Colegialas Colegialas, no seas tan floquita Colegialas, dime que sí Colegialas, colegialas Colegialas, colegialas Colegialas, linda Colegialas, no seas tan floquita Colegialas, dime que sí ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! Colegialas, colegialas Colegialas, colegialas Colegialas, dime a poco ¡Oh! ¡Dice! ¡Oh! ¡Lucas! Colegialas, colegialas Colegialas, linda Colegialas, colegialas No sé hacer poquita Corregiola, dime que sí Corregiola, corregiola Corregiola, linda Corregiola, corregiola No sé hacer poquita Corregiola, dime que sí